Antes, Marcos Martínez, de que el Congreso Nacional y fundamentalmente la Cámara de Diputados proceda a aprobar el proyecto del gobierno del presidente Luis Abinader para eliminar los aranceles a una serie de productos comestibles de la canasta familiar, eliminar los impuestos de importación. Yo creo razonable, Marcos, que el gobierno debería de publicar una lista de cuáles son los productos. Porque es que entre los productores hay mucho miedo, mucha incertidumbre y mucha desinformación. Por esa lista. ¿Qué creen? Esa lista no se publicó. Sí, pero por ejemplo, los productores de pollo no saben si ellos están incluidos. Solo vi que un periodista dijo que el ajo y la cebolla no están incluidos. Pero si el gobierno publica una lista en un periódico, por ejemplo, todos sabemos cuál es la situación. En este momento lo que hay es que los productores de arroz te dicen, bueno, si nos meten a nosotros vamos a quebrar todo. Yo digo para llevar tranquilidad al sector productivo. Pero también hay una situación, el sector productivo de este país es muy indolente, muy indolente. Cuando tienen oportunidad se cargan los bolsillos sin importar la población. Pero cuando ellos se ven en peligro quieren que todos salgamos a defenderlo con pancarta y que nos convirtamos en voceros de ellos. No, no, yo creo que sí que el gobierno tiene que publicar la lista. Pero ojalá traigan artículos para 10 años. Ah, que van a traer muchos. Ah, que van a llenar los almacenes. Ah, que esto. Pero los industriales de este país son muy indolentes. Cada vez que tienen chance, le meten precios, especulan. Y los productores de este país, los productores, ese sector que hay que proteger, que es la bandera nacional. Pero cuando ellos tienen chance y tienen el monopolio de productos, no se acuerdan del consumidor. No son nacionalistas, no son patriotas, no son dominicanos, no son parte del andamiaje productivo del país. Entonces yo no me sumo a eso. Sí que el gobierno publique, pero que lo haga. Pablo haga, que lo haga. Y si quiebran 10 o 20, que quiebren. Que quiebren. El gobierno está en una grave encrucijada con este problema. Porque es que el gobierno tiene una gran presión con el tema de los aumentos de precios. De los artículos de consumo masivo, aquí está aumentando todo. Y entonces se piensa que con las importaciones masivas se podría presionar los precios al menos por seis meses. Entonces, ¿qué es lo que establece el proyecto de ley? Que se eliminan los aranceles, los impuestos por seis meses, para que todo el que quiera importar de manera masiva, lo haga. Entonces, para llenar el mercado de productos y presionar los precios. Entonces, yo le tengo miedo a eso, independientemente de que los productores... Pero eso es simple economía. Simple economía, eso lo vemos con el ajo y la cebolla, o la habichuela. Cuando hay grandes producciones de habichuelas o de cebolla, ¿qué hacen? Se deprimen los precios. Y tiene que venir el gobierno a través de INEPRE a comprar. Pero es que en este caso no es escasez. Las importaciones tú las justificas masivas cuando tú tienes mucha escasez de muchos productos. Vamos a llenar el mercado porque tenemos que satisfacer la demanda de la población. Pero en esta situación lo que se busca es presionar los precios. Sí, pero claro, pero los precios se presionan con abundancia. Pero aquí dicen, no, porque el sector productivo nacional respondió correctamente. Aquí no hubo desabastecimiento en la pandemia. Sí, pero todavía hay producción suficiente como para si viene una escasez ahora producto del conflicto bélico internacional, de la reducción del flujo de importación de mercancía. También el aparato productivo nacional supla. El gobierno también lo que quiere es asegurarse de que no haya desabastecimiento. Porque si aquí viene y hay desabastecimiento en renglones fundamentales de la dieta diaria del dominicano, es con ametralladoras que vamos a salir a buscar los artículos. No es con cuartos. Usted podrá tener cuartos y no va a tener acceso a ellos. O sea, el gobierno tiene que jugárselo ahí. El gobierno tiene... Si sectores productivos quiebran, que vaya después en auxilio de él. Pero el Estado está en la obligación de garantizar el suministro adecuado y a precio asequible de la población. Por encima de que un grupito monopolista que son en este país, intermediarios, que no tienen que ver con la clase consumidora, que lo que tienen que ver es con su bolsillo, tengan que bajar los precios. Bueno, la impresión es, aunque el gobierno no te lo va a decir, que parece que hay el criterio de que los márgenes de beneficios de los productores dominicanos son muy elevados, son muy altos, y que por eso los productos nos llegan a nosotros de manera exagerada en los precios. Entonces, por eso te digo que es una encrucijada, porque son situaciones, Marcos, que políticamente son peligrosas. Lo que tú dices, ¿verdad? El gobierno tiene que jugársela porque en los colmados supermercados es pegando el grito al cielo que la gente está... Y eso está afectando la imagen, la valoración del gobierno. Entonces, ciertamente tiene que jugársela, pero es que es una situación sumamente peligrosa. Bueno, pero tú te la juegas cuando hay peligro. Si la bola viene así, de frente a un flycito, tú te pones a esperarla. Es cuando te dan un batazo que tienes que jugártela y arriesgarte y tratar de hacer una atrapada. El gobierno tiene que jugársela y el gobierno tiene que jugársela a favor de la mayoría del pueblo dominicano. No es que los márgenes son mayores, no. Es que aquí hay un sentido especulativo en los productores, en los intermediarios, en el detallista, en el supermercado, en todas partes, en la cadena entera, hasta el que maneja. Señores, pero ya. Esto es increíble. Tú vas a limpiar unos zapatos y cuesta el doble ahora. Y cuando tú dices, ¿cómo fue? No, todo está subiendo porque aquí hay un sentido especulativo, oportunista y se da desde el productor, el intermediario, el detallista, el distribuidor, en la cadena entera. Y estamos en ese momento ahora. Pero aquí hay gente que no sabe dónde está Ucrania ni qué está pasando. Que de que tú le dices, por eso está caro. Ah, Ucrania. Y te hablan de geografía y de geopolítica para justificar el aumento. Entonces, el gobierno está en la obligación que sí, que publica tu lista. Para el que no tenga, no tenga problema, pero publica tu lista. Y a esa lista, lo más extensa que se pueda de productos esenciales de la canasta nacional.